Hoy esto es Pérez Celedón Este 9 de octubre se cumplen 85 años de fundación ¿Cómo se gestó su creación? Era 1925 cuando el General era un distrito del Cantón de Dota y ya para 1931 existían ocho escuelas y hasta la Iglesia Católica, pero la dirigencia quería algo más. Fue así como se integró el Comité Pro Cantón del General con 41 hombres, quienes con la firma de 181 habitantes plantearon la solicitud a la Asamblea Legislativa el 8 de julio de 1931, donde indicaban que buscaban un mayor progreso. Fue así como luego de estudiada la petición, el 2 de octubre de ese mismo año se aprobó el primer debate, el 5 de octubre el segundo y ya el 6 de octubre el tercero, con la variante de que en lugar de llamarse Cantón el General, se llamaría Pérez Celedón, según la moción del diputado Jiménez Ortiz. Y así es como el 9 de octubre de 1931, bajo la Administración de Cleto González Víquez, se emite el Decreto Nº 31, mediante el cual se crea el Cantón 19 de la provincia de San José, Pérez Celedón, conformado por los distritos Ureña como Cabecera, General, Daniel Flores y Rivas. Para 1954 se cambia el nombre del distrito Ureña por San Isidro de El General. Posteriormente, el 31 de enero de 1932 se inauguró oficialmente el Cantón, con la primera sesión del Consejo Municipal, que estaba conformado por Nazario Segura Madrigal como presidente, Jaime Tabash Alice como vicepresidente, Enrique Tauger como secretario municipal y José Montero Rodríguez, quien era el jefe político, además de Carlos Quesada Gamboa. Para llegar a esto se pasó por una serie de colonizaciones de familias, sobre todo procedentes de la zona de Los Santos. Ese es lo primero que se hace y de eso nace realmente que se colonice San Isidro General, porque son dos etapas, digamos, entre la primera 1867, la segunda 1910 y la tercera el 43-44 que es cuando entra la carretera. Para acceder al Cantón es necesario atravesar el Cerro de la Muerte, vía que inició su construcción en 1936 y finalizó en 1946. Estos son pasos ya en el 44. ¿Cómo fue que hicieron la carretera? Estos son bombas para... ¿Verdad quién debía la carretera? Dinamita. Dinamita para unir estas partes que son roca. Estas son las maquinarias que tenían en el año 44, esta segunda, en el año 44, en Villamils. Estas son las maquinarias que traían para acá. Y esta es una fotografía aquí en San Isidro, como eran los depósitos de gasolina, diésel, todo lo que se tenía aquí, donde está hoy el Ministerio de Transportes. También este cantón tiene un lugar importante durante la Revolución de 1948, tanto así que San Isidro del General fue declarada ciudad mártir. Después de muchos años de luchas por parte de cientos de vecinos, hoy Pérez Celedón ostenta un gran desarrollo, un pueblo sobre el cual se trabaja la tierra, donde la producción se ha diversificado. Una población que en más de ocho décadas y media creció, pasando de 181 habitantes a 140.000 habitantes, según el último censo del INEC. Precisamente cuenta con 12 distritos, San Isidro del General, El General, Daniel Flores, Rivas, San Pedro, Platanares, Pejiballe, Cajón, Barú, Río Nuevo Páramo y en este 2016 se fundó La Amistad. Es algo que más nos caracteriza, esa lucha, ese querer seguir adelante a pesar de las circunstancias, eso nos caracteriza, la lucha constante que hemos tenido por sacar un cantón adelante, un cantón rural, pero un cantón que por las dimensiones y por la cantidad de habitantes, es un cantón que se cataloga como ciudad, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenemos. Es un cantón lleno de vida, lleno de vivacidad, lleno de dinamismo, un cantón con mucha pujanza, con gente de mucha iniciativa, un cantón que quiere trabajar, que quiere organizarse. Ha venido teniendo sus dificultades a nivel administrativo, a veces a nivel político, pero eso es en busca de su propia identidad, en busca de su propio desarrollo. Un pueblo pujante como su mismo himno, escrito por Humberto Gamboa, lo dice. Pérez Teledón, un cantón destacado por su liderazgo, por mujeres bellas, por su crecimiento, llega ya a los 85 años con mucho por hacer, por mucho en qué pensar. Yo quiero cantar, soy generaleño, a mi patria gordo, vivo a Costa Rica, vivo en general, soy generaleño, nacido en la Policía.